Llegan al diccionario Las siguientes serán oficialmente palabras cuando la Academia Argentina de Letras tenga lista la nueva edición del diccionario del habla de los argentinos que incorpora 1500 términos Re se incorpora como adjetivo Re rica por ejemplo, re linda, re piola A re, no, no, ese no Ese todavía no Claro Después está manija Pero manija no existía ya Sí, manija está No, pero la manija es la manija de la puerta Está bien, pero Existía como sustantivo, ahora se incorpora como adjetivo en todo caso Claro Ah, estás re manija vos Maneja como que estás, no sé Alterado, estás manija Alterado Excitado Excitado Palo Claro, como que estás manija con el álbum de figurita del mundial, por ejemplo ¿Qué manija que estás? Sí Pelo pincho No, eso me mataste Claro, la marca se hizo tan popular que ahora no es una, me imagino que es eso, ¿no? Claro Puede ser Una pileta no es, una pileta de zona Como sabora Claro, exacto Osta, mirá Pero sigue existiendo como marca, es raro que Sí, existe, claro Como Telgopor Claro O como el cosito este como es ¿Cuál? A ponerle a Durlock Nadie le dice panel de no sé qué Le dicen Durlock Exacto, la marca le ganó al nombre de verdad Y en ese caso se paga Es raro que lo pongan, ¿no? Porque la marca existe todavía Si los flacos de pelo pincho lograron esto en la Real Academia son unos fenómenos de marketing Crack, total Unos cracks No pasa nada La verdad que bien Igual hay que decir una verdad, todos decimos pelo pincho Sí, a la de lona se le dice pelo pincho Porque pileta de lona, ¿quién dice pileta de lona? Es al pedo pudiendo decir pelo pincho Piscina vinílica no dice nadie Resumimos Choricera Ah, me mataste ¿Qué carajo es choricera? Choricera se supone que es una máquina de hacer chorizo Es el sueño de mi vida Una máquina de hacer chorizo Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia Después dice tanga Bueno, la tanga, la tanga Sí, pero se le bombacha Pero ahora le decimos tanga Después está cartonear Ah, vos te estás cartoneando Cartonear incorporado como verbo, se supone Claro Altar cartón Sí, sí Como facebookear, que ahora se dice Yo cartoneo, tú cartoneas, él cartonea Nosotros cartoneamos, vosotros cartoneáis Ellos cartonean Ustedes, ustedes Y Rodríguez Larreta nos impide cartonear Zarpado Uf, vos sos un zarpado No existe ya Yo pensaba que eran del lunfardo o de algo así Pero zarpado no está ya Pilotear Como que la fue piloteando La fue manejando Después dice manotear Manotear Manotear, agarrar Manotear, pilotear, aplican como cartonear Y romperla Romperla Manotear ya existe Es raro A ver, está Santiago Kalinowski Que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filosóficas O filológicas acá Filológicas 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 de la Academia Argentina de Letras A la mierda, qué título Para poder ayudarnos Porque de verdad él solo podrá ayudarnos Santiago, ¿cómo estás? Flavio te saluda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Un placer conversar contigo Santiago, ¿vos estás al tanto de todas estas palabras que se incorporan al diccionario? Bueno, nosotros somos Junto con los académicos de la Academia Argentina de Letras Los que las proponemos Las investigamos Y las incluimos en el diccionario Mirá si no ibas a estar al tanto Si las propusiste vos Esa sería la respuesta ¿No? Claro, claro, claro Pero, ¿por qué se incorpora una palabra como pelopincho al diccionario? A ver, eso está bueno Porque pelopincho era una marca Hablábamos recién aquí Muchas veces pasa, ¿eh? No solo en español Que una marca se vuelve tan universal Tan compartida por todos Que se vuelve como la palabra para designar ese objeto Después, si saca una pelopincho de otra marca Le vamos a seguir diciendo pelopincho Ese proceso se llama lexicalización Y es uno de los caminos Por medio de los cuales A veces surge una nueva palabra Y eso pasa, por ejemplo, en inglés Con la palabra Hoover Que es aspiradora Porque es la marca ¿Y se puede aplicar a Patty, por ejemplo, también? Patty, tenemos varias Virome, Alpargata Son varias las que hay Que tomaron Mi mamá decía cuáquer No decía vena Sí, claro O sea, esas están en proceso de estudio Claro, no Todas esas, las que tenemos documentadas Como que ya se asentaron en los hablantes Tienen que estar en el diccionario El diccionario no hace más que ver Qué están diciendo los hablantes Y recoger eso Definirlo para que alguien Que no conoce la palabra O que tenga un interés de algún tipo Tenga un lugar Una fuente Donde ir a buscar eso Y ver exactamente Qué significa Ahora, Santiago ¿Y cuál es el límite Entre incorporar palabras Y tirar a la mierda Nuestro diccionario O modificar el habla O ya incorporar palabras Que en su momento estaban mal dichas Para ahora Llevarlas a que estén bien dichas Como de alguna manera Entregándonos al mal habla Mirá, digamos El diccionario incorpora Muchos tipos de palabras Entre esas palabras que incorpora Obviamente están las palabras Más coloquiales Las que usamos en la calle Con amigos Cuando estamos en confianza Esas existen en los hablantes Y esas palabras que son coloquiales Existen no solo en el español De la Argentina Existen en el español De todas las variedades De todas las regiones Y se incorporan esas También se incorporan otras Que no tienen esa marca Que no tienen esa restricción Que no es que uno La puede usar en confianza Pero si uno está En una entrevista de trabajo No la puede usar ¿Sí? Entonces eso El diccionario lo indica Como coloquial Le pone una pequeña marca ahí Entre la palabra Y la definición Para que el usuario Del diccionario Sepa Bueno Esta palabra Que yo no sabía Lo que significaba No solo sé lo que significa Sino que más o menos Puedo saber Cuando es apropiado O usarla Te orienta en el tipo de uso Digamos de la palabra Claro Te ayuda no solamente A entender qué implica Sino cómo aplicarla Claro Entonces Esas palabras existen Existen No solo en toda la región De español En México En Madrid En cualquier lado Sino que también En todas las lenguas En todas las lenguas Hay unas palabras Que se pueden usar En unos En unos contextos Y otras palabras Que se pueden usar En otros Nosotros En este diccionario Tenemos muchas palabras Coloquiales Pero tenemos muchas palabras Y son una mayoría Que no tienen Ninguna marca de coloquial Que son palabras Como abrochadoras Como Palabras que usamos De manera preponderante En Argentina Porque el diccionario Que publica La Academia Argentina De Letras Es un diccionario De solo las palabras Que se usan Sobre todo en Argentina Las palabras Que se usan Igual De la misma manera En todas las regiones Del español No las incluye ¿Qué palabras Fueron incorporadas Santiago? ¿Qué palabras Fueron incorporadas De esas que se hablan Mal todo el tiempo? Que te suenan mal Al oído Imprimido Bueno, no Eso digamos Es una manera De pijarle Al participio irregular Es como decir Morido Es un error De otro tipo Ah, bien Ahí está El verbo Se introduce Por el infinitivo Y después Si alguien le pifia La conjugación O hace mal El participio Porque son irregulares Bueno Eso es un problema De otro orden Bien ¿Sí? Pero Hay que tratar De abandonar La idea De que porque Algo se dice En la cancha Porque algo se dice En la calle O sea Se dice En un contexto informal Que eso es incorrecto Porque Todos los hablantes De todas las variedades Del español Necesitamos poder hablar En esas situaciones Bien Pero ¿Qué palabras? Como hay palabras vulgares Tabú Coloquiales Groseras En la ciudad de Buenos Aires En Buenos Aires También hay Palabras tabú Groseras Coloquiales Informales En Madrid Y en México Y en inglés También las hay Y en alemán También las hay Es un fenómeno general De la lengua Porque la lengua Es un instrumento Es un código de comunicación Que tiene que servir Para todos los contextos Comunicacionales ¿Y qué palabras incorporaron? Un poco incorrecto en uno Incorrecto en otro Son Si alguien no sabe bien Cuando usar una palabra Entonces comete un error Dice Pifiar En una conferencia Muy seria Y entonces Todos se miran Y dicen Eso no es adecuado A la situación Bien Ahora Que es incorrecto Está bien ¿Qué palabras Que suenan mal Mal Al oído O te hacen un poco De ruido al oído Ya se han incorporado Decimos tres o cuatro Que se hayan incorporado Bueno No me suenan mal Qué sé yo A mí me suenan mal Algunas cosas Que se están dando Algunas tendencias Algunos cambios Que se están dando En la lengua Y que en mi opinión Se están imponiendo Este Como por ejemplo Si llovería Me mojaría Eso Es una Es una tendencia Que vemos Cada vez Más Difundida Y que a mí Me da toda la sensación De que llegó Para quedarse Porque eso es algo Que no implica Ninguna pérdida Comunicativa De ningún matiz De ninguna clase Los hablantes Simplemente están simplificando A mí me duele Esa Me suena horrible Pero capaz Que dentro de 50 años Nadie se acuerda Que se hacía De otra manera Eso ¿A qué atribuís Ese desbarranque Lingüístico Al que estamos asistiendo? A la falta de lectura A la rapidez A las redes sociales A los medios No, 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 ningún Desbarranque lingüístico La idea del desbarranque Lingüístico Todos Pensamos que es una cosa De ahora Pero en realidad Se viene diciendo Hace 10 Hace 20 años Existía la misma idea Hace 50 años Existía la misma idea Y siempre Por alguna razón Existe la idea De que la lengua Se está desbarrancando Y si eso fuera verdad Si cada vez Se hablara peor Y cada vez Se usara menos palabras Hoy estaríamos usando 5 palabras Porque se viene repitiendo La misma idea Hace cientos de años Entonces Primero hay que Disputar Esa verdad La idea La lengua La lengua no se está Desbarrancando Se está cambiando Con cosas Que no nos gustan En algunos casos Porque nosotros Tenemos asociados Ciertos usos A los usos Más prestigiosos Y las cosas Que cambiaron No nos caen bien No nos gustan Pero Eso A medida que pasa El tiempo Se va imponiendo Nadie se acuerda De la versión anterior Entonces Hoy Si trajéramos Un hablante Del siglo XIX Diría Ustedes son todos unos brutos Porque ninguno de ustedes Sabe usar el futuro Del subjuntivo Hay una disputa Por el sentido De las palabras En definitiva Y también Una defensa Del interés De aquellos que Se la han apropiado Durante mucho tiempo Y no quieren abrir El juego al resto En alguna medida Si Digamos La lengua Tiene una manera De ir cambiando Al mismo tiempo Que necesita Seguir Siendo Igual a sí misma En esa tensión Evoluciona Entonces Por supuesto Los hablantes Cuando ven Que existe Un gasto innecesario De energía Para expresar algo Pueden decidir Y no lo decide alguien Porque se le ocurre Sino que sucede Simplificar una cosa Y eso Al que Tiene el uso El anterior Le resulta Chocante Y piensa Que se está yendo Todo por un barranco ¿Sí? Pero eso no es así Eso no es así No se puede Sostener eso Ahora Después que la gente Si hay un deterioro Educativo Eso se puede ver Por ejemplo En la dificultad Que muchos ingresantes A la universidad Tienen Para expresarse Por escrito Pero eso es una idea Eso es un fenómeno Un poco de otro orden Muy difícil De diagnosticar Muy complejo En sí mismo Como la X Desde un punto de vista Lingüístico No se puede decir Que haya ninguna degradación De ningún tipo Porque más o menos Los contenidos Que necesitamos comunicar Se mantienen Igual de abundantes Entonces la lengua Tiene que ser Igual de rica Aunque cambie Bien ¿Qué pasa A la hora de escribir Por ejemplo Con las cuestiones De género Ahora que se está poniendo La X Por ejemplo La palabra pibe Por decirlo de alguna manera Que no involucra Sexo Que no denota género Sí Bueno Estamos en un momento De lucha Por el cambio De una desigualdad En la sociedad Es un momento De mucha intensidad En ese sentido Entonces Tiene mucho Es muy lógico Que se haya prestado Que desde Desde los militantes De los derechos De la igualdad De derechos Entre el hombre Y la mujer Y entre las distintas Minoridades sexuales Es muy lógico Que se preste Una atención especial Al hecho De que El español Tiene un masculino Genérico Quiere decir Que el masculino Cumple dos funciones Una que Es solo los hombres Y otra que es Otra que abarca Al hombre Y a la mujer Y que el femenino Solo pueda Referirse a la mujer Es obvio Que en este contexto Se iban A enfocar En ese En ese asunto Entonces Claro Eso surge Entonces Como una oportunidad De intervenir El discurso público Cada vez que Entonces Alguien pone la X Y fíjate Que eso Siempre que pasa Sucede En algún contexto Donde la lengua Es pública Cuando estamos Entre cuatro o cinco Hombres y mujeres O lo que sea Amigos Pidiendo empanada Nadie dice Él o la que quiera Dejamos ni queso Que levante la mano ¿Sí? Todos quieren Empanadas Pregunta alguien Y nadie lo cuestiona Claro Claro Nadie le cuestiona En el grupo Che ¿No dijiste Todos y todas Quieren empanadas Y empanados? Claro Entendés El ámbito natural Para ese tipo de recursos Es la lengua pública Lo cual te da la pauta De que De que no es un fenómeno lingüístico Sino que es un fenómeno retórico Es decir Usamos la lengua Para crear En el que la En el que la escucha O en el que la lee Un efecto Y ese efecto Es el de tratar De poner en escena Un debate Que se está dando En la sociedad Echar luz sobre eso Hacer que la gente Aunque estemos hablando De otra cosa Hay como una chispa ahí Donde de repente Aparece ese problema Y es un posicionamiento político De parte del que lo Dice Entonces Alguien necesita Decir Miren Yo ante esta cuestión Me paro acá ¿Sí? Y de repente Aunque sea que estemos hablando De cualquier cosa Todos Tuvimos conciencia Acerca de Un problema Que existe en la sociedad Y de un posicionamiento Que tomó alguien Entonces Es un fenómeno retórico La lengua No va a cambiar Tan fácilmente Es muy difícil cambiar la lengua No la cambia Ni la Academia Argentina de Letras Ni la Real Academia Española Ni la van a cambiar Tampoco organizaciones Que militan Este Derechos Este Sexuales ¿Sí? Pero Como recurso retórico Es extraordinariamente potente Entonces Claro Como es una injusticia Eso Que haya desigualdades Entre el hombre y la mujer Es Totalmente Este Válido Que se aproveche Una característica de la lengua Para intervenir el discurso Y cambiarle la cuestión Tratar de cambiar la cuestión Santiago La rompiste La verdad Sos muy claro Se nota que Sos especialista En lengua Te mando Un abrazo grande Gracias por la onda Un abrazo Un craque Hay que tenerlo en casa Fantástica Vos campís Y te vendría bárbaro No gracias Me aburriría Con mi diccionario estoy bien ¿Cuál es tu diccionario? ¿Te animás a conjugar verbos? Chuflim Dentro de mi diccionario Está la palabra chuflim Que ustedes seguramente No estén El pelo atado La gomita La gomita del pelo Claro Al líquido Se le trea la palabra cetáceo C Bien T A Y ahora C I O Sería cetáceo Cetáceo Z No C I No C E Qué mal T T Z No Yo no Fuiste vos Z I O Bien Vamos de vuelta Vamos de vuelta con eso ¿Ves cómo era cetáceo? ¿Dónde estaba eso? Acá del latín Te le trea la palabra cetáceo C Bien T T A Y ahora C I O Sería cetáceo Cetáceo Z No C I C No C E T A Z Z I O Bien No Jimena Es cetáceo Basta Cetáceo No nos enfocamos más Che lo dijo el italiano Nunca nos van a nominar como programa cultural así No Está bien No era No estaba tan mal Y lo estaba diciendo como se pronuncia De letra pelear P E L E A R Pelear Era algo parecido Era algo parecido a eso Como los pebitos No pelies No pelies No pelies Bueno Héroe Héroe Se dice con U Y es con O ¿Quién dice héroe? No, no Los héroes de Malvinas Con U Pasa con U Héroe Está de verdad Comisaría es otra medida rara Comisaría es la típica Lo dice mucha gente Comisaría Comisaría El comiserio Claro Pero mucha gente dice Estuvo en la comisaría Sí, sí, sí Ah, yo no la escuché No voy a mandar al frente a mi papá Comisaría Calcamonía Calcamonía Almóndiga No Alberjas Alberjas No, alberjas No Sí Pará, pará Porque ahora me hiciste perder Merengen Calcomanía Sí Pero yo muchas veces tiro calcamonía Mucho gente dice calcamonía Calcomonía Y cuando un color es flúor Ay, yo pensé lo mismo El flúor Muchas veces le dicen flúor ¿Y cómo es? Flúor Flúor Es sin R Yo digo flúor ¿Cómo es calco? A ver Calcomonía ¿Cómo? Calcomonía ¿Cómo? Calcomonía ¿Cómo? Es una tercera variante Pará, pará, pará ¿Cómo? Calcomonía ¿Cómo? Calcomonía Salco Monía Monía es de mono ¿De monía? ¿Qué sé yo? O de manía Monía de mono ¿Cómo sería? Calcomonía Calcomanía Dale Calcomanía ¡Vamos, Caprici! Es una manía que tengo Decirlo para el orto ¡Vamos, Caprici! ¡Vamos, Caprici!